Si que el dedo no te manda, porque yo soy que no manda el perro. No, 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 no. Párate conmigo mi gatita, pero a lo lento. No la sigo con la mañana y ahora sí que me fue el perro aquí. Oye, supa. Oye, mami, oíte eso. De estilo. Oye. Música 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 Mueve de tu que yo el coco relao Mueve de tu que yo el coco relao Mueve de tu... Mueve de tu que yo el coco relao ¿Qué pasa? Teto pa' bailarlo Puerto, Puerto pa-bailando, Puerto, Puerto pa-bailando 10-SLOE, 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 10-SLOE 10-SLOE, 10-SLOE, 10-SLOE 10-SLOE, 10-SLOE Vamos a jugar el goloso Cali, 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 cali Ma' ta a mi, cali Tú sale un ifal sales todo Vamos a jugar bolos Tube y vaya Ay, no te lo suiv he B amb io Ma' mi 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 Sup Bandido Ma Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo. Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo no descansen. Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo. Humildes y de barro. Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo.